O si tú no besarás con besos de tu boca Porque mejores son tus amores que el vino Tu amante es mejor que el perfume fino Que mágico abrazarte me provoca Ponme como un sello sobre tu corazón Ponme como una señal cerca de tu brazo No podrán las aguas apagar el amor Y en nuestro cielo nunca habrá un ocaso Toda tú eres hermosa, amiga mía y franca Te amo tanto porque en ti no hay manchas Prendiste en mi corazón, esposa mía Tú eres mi canción y mi alegría Ponme como un sello sobre tu corazón Ponme como una señal cerca de tu brazo No podrán las aguas apagar el amor Y en nuestro cielo nunca habrá un ocaso Ponme como un sello sobre tu corazón Ponme como una señal cerca de tu brazo No podrán las aguas apagar el amor Y en nuestro cielo nunca habrá un ocaso Y en nuestro cielo nunca habrá un ocaso No podrán las aguas apagar el amor No podrán las aguas apagar el amor No podrán las aguas apagar el amor